vamos a hacerle otro si vamos a bailar arriba hay una mujer por ahí que tiene que leer un poquito de mandolina vamos a hacerle algo ay yo creo que la misma emoción ¿quién baila mandolina o los que están aquí? vamos a ver si es verdad que usted le baila mandolina dale vaya José ay se igual toca mandolina ay se igual toca ay se igual toca ay se igual toca Música la gente de Jarico y Jarabacoa, la mujer de Jarabacoa, la mujer de Jarabacoa, la mujer Garabacoa, la mujer de Bapacoa, la mujer de Jarid Todo,วกana Hacer escándola Li beetje感謝io, señora y señora de esa manera, la mujer de traje sondaφοren un diseño external, es la mía de los campionas de Tómero B неё, disו dominado, luscio andalana, diso doma luscio andalana, diso doma batia bernelt luscio andalana, diso the demonado, diso the demonado, diso Danad luscio andalana, diso the demonado, diso dame aberti royal ¡Lombo de morón! ¡Lombo de morón! ¡Eso es tuyo carajo! ¡Lombo de morón! 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 ¡Lombo de morón Una bulla a la Iglesia, otra bulla a la Vascoa, a la Vascoa, a la Vascoa, Dominicano, una bulla, Dominicano, una bulla. ¡Sí, chido, amigo! ¡Ahí, cumbó! ¡Ale, loco, hombre! ¡Qué más bueno, a lo largo! ¡Qué tío de Nero, final! ¡Aplauso para José Pinae! ¡Aplauso, aplauso!